Aprovechando la época estival, el Ayuntamiento de Murcia refuerza los trabajos en parques y jardines. Este plan especial cuenta con más de 100.000 actuaciones que engloban todo lo que pueden imaginarse, no solamente la plantación de arbolado, de flores, de arbustos, sino también la conservación y mantenimiento de los juegos infantiles, del mobiliario urbano, de los aparatos de gimnasia. Está bien, por supuesto, aquello que casi no se ve, pero que es esencial, como es todos los elementos de riego, de aspersión. Especial atención se dará a las más de 3.000 zonas verdes repartidas por la ciudad y las pedanías. Revisamos y podamos más de 25.000 árboles y palmeras, especialmente de los 500 ejemplares singulares de ficus, eucaliptus, olmos y plátanos, y vamos a reponer en este plan especial más de 80.000 plantas de flor. Se repondrán además unos 10.000 árboles y se instalarán nuevos sistemas de sombraje. Gran variedad de actuaciones para las que hay trabajando ya 60 equipos de profesionales. Que conforman ingenieros, pintores, terrajeros, expertos en juegos infantiles, fontaneros, operarios de limpieza, de poda, de jardinería y también de obra civil. Técnicos que están desarrollando también el control de 87 fuentes o el examen y renovación de 10.000 metros de tuberías de riego, entre otras actuaciones.